Hola, Pati, ¿cómo estás? Amigos de Oranoticias, muy buenos días. La verdad es que estoy hablando a todas las personas que tienen que emprender porque se han quedado, por no ser la situación económica, por el confinamiento y la situación económica no es de lo mejor como va la economía nacional. Entonces, muchos están forzados a tener que emprender. Cualquiera que sea tu negocio, o sea, tú tienes que utilizar, por ejemplo, WhatsApp Business. Es una versión, básicamente, que facilita las interacciones con proveedores, clientes, prospectos, porque te da herramientas para automatizar, organizar y responder muy rápidamente a los mensajes. Y las ventajas que tiene esta plataforma dedicada a los negocios, primero es que genera una percepción de confianza y seriedad, porque a diferencia de una cuenta personal, aquí tu perfil incluye una foto, descripción de tu negocio, ubicación, horarios laborales y enlaces a tu sitio web y haz un catálogo de productos o servicios. De esta manera, entonces, los clientes podrán saber de inmediato con quién están hablando, a quién le envían los mensajes. Entonces, dar a tus usuarios la bienvenida como se merecen con una cuenta profesional. La otra ventaja es que agiliza mucho la comunicación. WhatsApp Business te permite, por ejemplo, guardar todos los mensajes enviados con mayor frecuencia para que los reutilices en otras conversaciones y solamente cambies precios, el nombre, las formas de pago, los horarios de atención, lugares de entrega, entre muchos otros. O sea, todo ese tipo de respuestas lo puedes automatizar. La otra es lo que es Ex-Segmenta Leads, porque aquí básicamente creas grupos, obviamente como dice el nombre, segmentados, de usuarios y puedes añadirles etiquetas. Entonces, estas funciones te ayudan para agropar a tus clientes o usuarios por clases diferentes para enviarles mensajes más personalizados que les aporten valor considerando sus intereses y necesidades. La otra es que protege tu información. La seguridad de la información, de los datos, tiene que ser una prioridad para cualquier empresa, no importa el tamaño, sobre todo si trabajas en línea. Entonces, como vas a estar recopilando datos y vas a estar tratando datos personales, es necesario que garantices por ley la privacidad de los usuarios. Esta plataforma te proporciona ya un sistema de cifrado muy seguro que protege los datos confidenciales con la autenticación ya de dos factores y vas a poder estar seguro que la identidad de tus usuarios con los que te conectas no va a ser hackeada. Y la otra es que permite multimedia. WhatsApp Business brinda un amplio abanico de opciones para desarrollar campañas publicitarias. Admite el envío de diferentes tipos de archivos adjuntos, desde texto, enlaces de audio, documentos y videos. Entonces vas a poder combinar diferentes estrategias para llegar hasta los clientes y cautivarlos. Deja de utilizar tu cuenta personal de WhatsApp y cámbiate inmediatamente a la versión enfocada a negocios. Al hacerlo, te va a ayudar muchísimo a agilizar tus procesos de negocio y no estancar. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!